El objetivo de este programa de acción, porque la idea es plantear a la sociedad de que se involucre, de que los vecinos, los docentes, la familia, los tíos, los primos, sepan de que cuando hay un síntoma de violencia intrafamiliar, debe reaccionar y avisar a las autoridades más próximas. La verdad que hoy se va a presentar el Ministerio del Interior y el ministro va a presentar los síntomas que fueron patrones de conducta, de homicidios realizados, hechos en Paraguay. O sea, aquí durante unos cuantos años atrás se ha hecho un análisis, un estudio de los asesinatos, los feminicidios que existieron en Paraguay, de más de 270 víctimas. Y hay un patrón de conducta que tienen los agresores. Y eso es lo que realmente hoy, como Estado, como gobierno, tenemos que dar a conocer de que si esos síntomas del 1 al 10 se están cumpliendo, 1, 2, 3, es una cuestión de alerta. Se repite y se repite. De 4 a 5 y 6 es una cuestión que hay que actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos. Por lo menos, ¿verdad? No podemos quedarnos con los brazos.